¿Estás listo para Hot Wheels Ciclón de Alta Velocidad? ¿Tienes lo que se necesita para el máximo desafío en espiral? Acepto el reto. ¡Acelera a toda velocidad a través de la espiral gigante! ¡Pon tus autos a competir y ve los choques más épicos! ¡Lanza todos tus Hot Wheels y aumenta la adrenalina con la locura de choques! ¡Hot Wheels Ciclón de Alta Velocidad!